¡Qué pasa Xtreme! ¡Muy buena familia! Dos semanas llevo en el dique seco y me temo que va a haber un tiempo más de recuperación llevo unos 10 kilómetros desde casa y no puedo, no puedo, estoy super jodido porque en dos días me voy a Pirineos acabo de sacar la SAM por primera vez y mi brazo no puede, mi brazo no puede voy a enseñaros el pepino, vamos a hablar un ratillo de cositas que se vienen y ahora nos vemos, venga, hasta ahora que putada es verla, saber cómo va a ir y no poder sacarle el rendimiento, estoy muy jodido, llevo dos semanas después de la caída me hice un desaguisado importante me destrocé la cadera, me destrocé el pecho, las costillas, el codo, la muñeca, ahora mismo la mano sujetando la cámara me cuesta y me está siendo imposible llevarla, es la primera vez que salgo después de dos semanas y creo que necesito un par de semanas más para empezar a rodar porque es que viene cualquier cosa, ya os digo, cualquier mínima erosión del suelo, cualquier bache, cualquier tontería no puedo retenerla, me cuesta muchísimo, ahora mismo conforme cojo la cámara me está doliendo la muñeca, lo voy a pasar mal estoy jodido tíos porque tengo en casa dos semanas la SAM, no la he podido tocar, la acabo de coger y me estoy frustrando muchísimo tío, me estoy frustrando muchísimo, ya os digo, en el vídeo este es que ni voy a rodar porque es que no puedo, no puedo, estoy haciendo, bueno, estoy pedaleando un poco, estoy intentando pillar algo de forma sobre todo endurecer un poquito el brazo, a ver si con el traqueteo me va a doler, pero bueno, con el dolor el músculo a ver si recupera la memoria, se pone en su sitio y me deja por lo menos rodar sin morirme en tres días me voy a Pirineos, me voy al Valle de Arán, me voy con el Team Xtre, nos vamos una grupeta muy guapa y no voy a poder, no voy a poder hacer absolutamente nada, bueno, yo voy a tirar, voy a intentar ir con ellos voy a intentar pasármelo bien, vamos a hacer Enduro Mies, voy a hacer una ruta que hice en Vaqueira circular muy guapa, esta gente no conoce nada, ni siquiera Enduro Mies, vamos a hacer Entecada puntos negativos, que no voy a poder rodar como quiero, no voy a poder rodar como quiero es más, no sé si voy a poder siquiera hacer aquello, porque si por aquí, en llano, entre Elche y Aspe bueno, esto es más Aspe, estoy muriéndome por bachecitos, no quiero ni pensar en la inclinación cuando llegue Entecada, me ve aquello y bueno, pues oye, no es que me ponga detrás siendo el último y vaya mi ritmo, es que probablemente no pueda bajar, entonces estoy súper súper jodido tíos ya os lo digo, me quedan tres días para montar allí, mire ahora a ver si puedo comprarme algún, no sé, algunas vendas algunas gasas compresoras para poder minimizar lo máximo posible el dolor pero ya os digo, qué putada tener esto, no poder hablaros de ella, porque es que no puedo hablaros de ella hasta que no lleve prácticamente un mes, no voy a poder hablaros de ella yo estoy como vosotros, la veo, la miro, la mimo, pero no puedo hablar, no puedo hablar no puedo hablar, si va bien, si va mal, si es mejor que la Yam, si es más corta, si es más larga todas esas sensaciones, hasta que yo no esté en plena forma, no os voy a decir nada así que olvidaros de momento de la Focus vamos a ver si puedo, en todo caso, rutear con ella voy a hacer un par de senditas, voy a intentar ir pillando el ritmo voy a ver si el brazo y el codo me responden un poco a ver si por lo menos para el martes, que es la primera ruta, puedo estar en mínimas condiciones por lo menos, poder bajar, al ritmo que sea, pero intentar bajar sin el máximo dolor por lo menos, aunque tenga dolor, que pueda bajar es que me está siendo increíble, lo estoy pasando absolutamente mal y no sé chicos, voy a empezar a dar una vueltecilla, voy a hacer cuatro sendas no esperéis nada heavy en el vídeo, ni mucho menos voy a rodar, voy a rodar, voy a rodar, vamos a ver algún paisajito, vamos a ver los pájaros y luego al final de vídeo os cuento una cosa, que os va a molar, os va a molar vamos a estar atentos, que en el canal se vienen dos aventuras alucinantes con un auténtico crack, venga chicos, vamos a darle vamos a ver bueno ay ay ay, cuesta retenerla yo por lo menos voy a intentar, aunque sea, las rutas como pueda no, 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 que va, 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 que va qué jodido lo voy a tener, que jodido, no puedo Dios mío, qué mal se pasa cuando uno quiere y no puede. Pero todo en la vida, cuando uno quiere y no puede, qué mal se pasa. Está claro que entramos de inclinación, yo voy a estar vendido, vendidísimo. Es que yo no puedo. Estoy jugando y voy a parar, me la estoy jugando y voy a parar. Madre mía, tíos, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Me temo que voy a tener que irme yo a hacer sendas de pistas como pueda, que también me lo pasaré bien. Pero qué mal, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Voy a parar, voy a parar, voy a parar. Qué sufrimiento, qué mal se pasa. Mirad ahora que estáis, dejadme en comentarios cómo ha pasado vuestra última lesión, si es que habéis tenido un poquito de ayuda psicológica. Creo que lo necesito, porque vaya tela, qué doloroso es esto y qué mal se pasa, qué mal se pasa. Me duele más ahora que el día me caí. Mirad lo que os digo. Y es que sé que me hace falta fácil un par de semanas más mínimo para estar decente. Decente, hablo de decente. Ahora mismo yo no puedo rodar. Y qué queréis que os diga la SAM, si es que no os puedo comentar nada, si os lo siento mucho. Todos los que estáis esperando vídeos de la SAM, vais a tener que esperaros un poquito. Porque evidentemente no os voy a poder contar nada, de momento. Y bueno, ya sabéis que yo intento hacer todo lo que pueda por vosotros, para intentar ayudaros a la hora de comprar una bike. Pero en este caso, me tenéis que echar una mano vosotros a mí, apoyadme un poquito, que lo necesito. En fin, voy a seguir presteando. Bueno chicos, por aquí sigo haciendo pista, recordando mis tiempos con mi bicicleta rígida y mis mallas. Todos hemos salido de ahí, ¿eh? Me jode mucho no poder grabar más cosas, pero es que no puedo. Prefiero rodar, ir cogiendo sensaciones, ir poco a poco fortaleciendo el codo y la muñeca. Que es lo único que me duele, de verdad, es lo único, después de todo lo que me llevé, es lo único que me duele. Voy a seguir un poquito más, a ver si encuentro alguna senda que pueda hacer y seguimos. Va, venga un ratito. Bueno, vamos a hacer una bajada un poco más light, sin tanto bache, corta. Sabéis, este traqueo es el que me mata. Es que no, no tengo fuerza en el brazo, es que no tengo fuerza. Es como si la muñeca y el codo estuviesen sueltos. Entonces, a la hora de frenar, uff. Mira, me conformo, si las sendas fueran así, lo puedo medio solventar, pero es que cuando llega esto es cuando muero. Uff, ese cambio de rasante a mí me mata. Pero bueno, mejor esto que estar en casa, también os lo digo, es sufrir, pero bueno. Es lo que hay, venimos de una hostia, ahora hay que recuperar, recuperar y recuperar. Ya tendremos tiempo para volver a pillar ritmo, para volver a ir rápido y para volver a hacer el cabra. Ahora, llegan otros tiempos. Bueno, me arranco cinco ojos de aquí del Chiaspe, mira que bonito. Está muy guapo, que no haya estado por esta zona. Debería pasarse por aquí. ¡Yepa! Meto tinglaos que no debería. Me he equivocado. De verdad. Eso me mata, tío. Bueno, con que esté por aquí rodando, eh. Gracias a todos, todos los que me habéis escrito, los que me habéis mandado mensajes por privado apoyándome. Sois los mejores. Sois los mejores. Sois los mejores. Os lo digo, si no fuera por vosotros, yo no tendría que ir a YouTube. Es que al final lo que mola es saber que haces algo para alguien e intentar ayudar a la gente. Tanto la compra una bici como el que está un domingo en su casa aburrido y quiere pasárselo un poco bien. Yo intento siempre que mis aventurillas os hagan pasar un buen rato. Y ahora solo quiero que me animéis un poco, que de verdad os prometo que pronto voy a estar al 100%. Voy a entrar a sufrir un poco. Wow. En fin. Hoy toca XC. Madre mía. Estare flipando el bajador, eh. Venga chicos, paro. Paro ya que... No creo que divirtáis mucho viendo estas sendas. Y nos vemos ya. Sentados, tranquilos y hablando. Porque yo no puedo más. Para que os voy a engañar. Mirad, que bonito. Jojo. Wuuu. Juuuu. Uuuu. Uuuu. Uuu. Ay. A ver que es por aquí. Que es por aquí. Ah, cómo cuesta retenerla, eh. Sufrimiento, tío. Vamos a adelantar, vamos a llevar cuidado por aquí, venga, va, 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 madre mía. Bueno chicos, mirad, voy a dejar aquí la cámara, porque es que estoy muerto, no puedo ni sujetarla. Bueno familia, este es el vídeo de hoy, sé que es un vídeo más cortito de lo normal, no hay sendas, no hay nada. Yo solamente quería agradeceros todo el apoyo que he recibido, deciros que sigo vivo, que han sido dos semanas de parón absoluto, de muerte y destrucción, de no poder dormir por las noches, de muchas pastillas, mucho dolor, estar bastante jodido. Hoy he probado a montarme, no puedo rodar, yo así no puedo rodar, pero bueno, estoy a un 10%. Vamos a intentar que el martes esté a un 25. Voy a intentar hacer lo que tenía previsto, si no puedo bajar con mis compañeros, que no voy a poder, voy a intentar ir a mi ritmo y ya está. Voy a intentar grabar y si no grabo yo, estaros tranquilos, que viene una estrella de lujo al canal para el viaje, que seguro, seguro vais a alucinar y ya veréis lo bien que lo vamos a pasar todos. En definitiva chicos, aquí con la Sam esperándome, esta Sam tiene ganas de darle caña, ella quiere lío y se lo voy a dar, se lo voy a dar familia. Lo que pasa es que todavía no puedo. Chicos, nada, vídeo más cortito de lo normal, simplemente quería agradeceros todo el apoyo, volvemos otra vez, ya hemos parado de las vacas, vamos a empezar a darle caña otra vez. Voy a intentar poquito a poco ir progresivamente volviendo a mi tono, espero que de verdad no volváis locos chicos, porque voy a estar un tempecillo sin poder ir tranquilo en la bici y cómodo. No sé lo que voy a durar estando así de jorobadete, pero bueno, todo va a ir a bien, las radiografías están bien, todo está correcto. Ahora simplemente es pasar el dolor, que poco a poco se vaya adituando otra vez el brazo a donde estaba, que todo salga bien. Y bueno, mientras pues un poquillo frustrado estoy la verdad, pero nada, no pasa nada, mente sana, corpore sano y entonces a volver a darle caña. Chicos, nada, nos vemos en los Pirineos, nos vemos en el Valle de Arán, en el próximo vídeo nos liamos una guapa, guapa, guapa. Ya veréis que viaja que nos vamos a pegar. Chicos, si os ha gustado el vídeo, darle a like, no olvidéis suscribiros al canal y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas. ¡Yuuuhuu! ¡Gracias!